Hola Francesc, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, acabo de escuchar ahora mismo tu vídeo sobre el libro que estás comentando. En primer lugar, felicidades, porque la verdad es que has hecho un comentario del libro fantástico, genial. Me ha encantado, me ha encantado cómo has enfocado el libro. Pero sobre todo, lo que más me ha gustado es la iniciativa. Y yo te animo a que sigas con esta iniciativa y a que nos brindes más comentarios sobre libros periódicamente. Yo me voy a suscribir a tu canal para estar atento a cuando hagas un comentario. ¿De acuerdo? Pues venga, un abrazo y felicidades por la iniciativa. Chao.